¡Yeah! Bueno, pues continuamos con el último de los dibujos de Nono Miyori para todos ustedes. ¡Yeah! Después de comer muchos chocolates. Porque me gustó la serie y por eso lo hice. Vean esto. Seguimos con lo mismo. Hojas de rehuso como siempre. Hasta que se nos terminen. ¡Yeah! Pues continuamos una vez con Renge. Casi cuerpo completo. Con el ñapasú. ¿Qué les parece? ¡Yeah! ¡Va! Hagámoslo entonces. ¡Va! 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 ¡Va!